no no es que no hay dos solo ya esta casita muerto este queda uno Dios tiene esta casita donde esta el tio, dejármelo matar a mi que llevo 0 kills me saque vida porque la vamos a venir voy a vigilar vale le he visto miren allá esta lo tiramos lo tiramos miren todo por delante vamos vamos lo maté lo maté me robaste de aqui le deje uno de vida el bruto dorado yo lo tengo victoria maestral victoria maestral ahora vuelvo chavales y les los los Gracias.